Música No hay río, no hay río, no hay río, no hay río Todos nosotros estamos aquí para poder concientizar a los vecinos A todo el pueblo de Independencia del Perú y de todo el mundo Debemos aguantar hasta 70 decibeles, eso es lo normal Pero cuando venimos a lugares como este paradero por ejemplo El ruido llega hasta 80, 85 y eso nos hace daño Felicitar a todos y cada uno de ustedes Y también a sus profesores, a sus maestros Pero esto no queda aquí Ustedes cuando lleguen a su casa Tienen que sensibilizar a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos A sus vecinos para que no siga pasando eso Quiero que ustedes les enseñen a los adultos ¿Hacemos eso? ¿Sí? ¿Tengo el compromiso de ustedes? ¡Sí! ¿Ustedes van a ser mis aliados, aliadas? ¡Sí! Muy bien, un aplauso para todos ustedes ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.